Música Me llamo Simitrio Quesada Martínez, soy el coordinador estatal de bibliotecas públicas del estado de Zacatecas. Bueno, de entrada muy satisfactoria. Es la segunda vez que tengo esta encomienda. La primera vez fue del 28 de septiembre de 2016 al 20 de febrero de 2018. Fue poco más de un año. Me di a la tarea de conocer la mayor parte de las bibliotecas del estado, que son 242. Y después pasé a otra responsabilidad. Regresé el 2 de septiembre de 2019 y he continuado con estas visitas, con este reconocimiento y con la experiencia que da el ya no estar en el cargo y ver todas las cosas que pudieron hacerse más y aprovechar una segunda oportunidad. Sí hay una marcada desigualdad y diversidad en cuanto a las condiciones de las bibliotecas. Hay una docena de muy buenas bibliotecas en Zacatecas. La estatal, Loreto, Fresnillo, Jalpa. Hay algunas muy buenas, Valparaíso. Y sin embargo, hay otras que carecen sobre todo de certeza catastral. Algunas de nuestras bibliotecas en Zacatecas están en salones ejidales, en ex auditorios municipales, en ex bodegas de la Conasupo. Algunas en una sacristía. De la sacristía ya la acaban de mover a una cochera que no tiene electricidad. Y casi todas. Podría decir que dos de cada tres bibliotecas del estado carecen de baño. Algunas carecen de electricidad, otras de agua potable. Y ha sido una lucha constante por sensibilizar más que a los presidentes municipales, a los cabildos, a los regidores, a los síndicos, para que asuman el tema de bibliotecas como algo no terciario ni secundario, sino como algo que va estrechamente ligado a la vida de la comunidad. Estamos buscando que los bibliotecarios se sientan motivados. Y en ese tenor también se vieron sumamente motivados los bibliotecarios de Zacatecas con la visita del doctor Arriaga. Por varias razones. Una de ellas, porque fue la primera visita que hizo él en 2020. Zacatecas tuvo esa dicha, ese honor. Por esta parte tan importante de considerar al bibliotecario, no solo en los apoyos que debe tener para realizar su trabajo, sobre todo con mis vacaciones en la biblioteca y la labor cotidiana, sino también por revisar aspectos tan importantes, no son nada indecorosos, como hablar de sus condiciones salariales, como hablar de la importancia que tiene él en la estructura municipal e incluso la biblioteca. En Zacatecas tenemos dos grandes problemas. Con la biblioteca de Cañitas, cuyo mobiliario a cada rato se está sacando para eventos del gobierno municipal, y con la biblioteca de Malpaso, Villanueva, que hace las veces de salón multiusos. Es usado como salón de banquetes en las coronaciones, como balcón para el grito de independencia. Y entonces tenemos que estar reforzando a los presidentes municipales esta conciencia de que deben valorar su biblioteca como un espacio sagrado y exclusivo para el desarrollo. Por eso el que el doctor Arriaga nos haya acompañado tres días muy intensos, que hayamos visitado 12 bibliotecas, fue sumamente satisfactorio y nos ha dejado mucha energía y mucho propósito para este año. Quisimos mostrarle al doctor Arriaga el ritmo de trabajo que llevamos en Zacatecas, que sí es muy fuerte. Con solo dos vehículos, la coordinación estatal de bibliotecas recorre en promedio seis bibliotecas por semana. El uso de libros. El doctor Arriaga, yo lo he descrito así por lo bajo y ahora me toca hacerlo públicamente. El doctor Arriaga es un Sherlock Holmes de los libros. Con solo tocar el libro, él te dice más o menos cuántas personas lo han ojeado, qué tanto se ha consultado, qué tanto se ha leído, qué tanto se ha prestado a domicilio. El hecho de que tengamos bibliotecas bonitas, estoy pensando en San Lorenzo o Río Grande, también el doctor Arriaga habló de eso en la entrevista. Una biblioteca preciosa, grande, con mucho espacio, a un lado de la iglesia, de la comunidad, con un tiosco enfrente y un salón de banquetes a un lado. No te garantiza gran cosa si a pesar de que tiene una preparatoria a seis minutos caminando, los muchachos de esa preparatoria y los profesores no van y consultan los libros. Fue una gran cátedra del doctor Mark Arriaga el que él estuviera tomando los libros y diciéndonos qué tan importante era esa lectura en secundaria o preparatoria y cómo la gran mayoría de esos libros nunca habían sido sacados del anaquel. Eso nos motivó a que en la coordinación estatal estemos ya diseñando un curso de cánones literarios para que nuestros bibliotecarios sepan si Rubén Darío es más o menos que López Velarde en un cierto contexto. Qué poesía se debe recomendar más que otra, qué libros son más importantes que otros y a partir de ahí establecer un programa regional, hemos dividido en tres regiones el estado, regional para que los bibliotecarios empiecen a volverse un poco más expertos en literatura. Es preocupante para Zacatecas, y también lo digo públicamente, que de 300 Kindles que se van a entregar mañana, a Zacatecas le tocan solo tres, una centésima parte. Y esto se debe a que no han podido ser consideradas bibliotecas que no tienen internet. Porque también tenemos el problema del egoísmo político, y hay que decirlo con todas sus letras. Presidentes municipales que perdieron la elección, que no les fue bien en la elección, y antes de salir del cargo van y quitan el internet diciendo que el próximo presidente ponga el internet nuevamente. Yo creo que las bibliotecas no deben ser rehenes políticos. La biblioteca debe tener garantizados todos sus servicios, independientemente de los trienios, de los gobernantes, de los interinos. Y si Zacatecas tuviera más bibliotecas con cobertura de internet, posiblemente no hubieran sido tres las bibliotecas que nos entregarán en Actopan mañana, sino nueve o doce o veinte, como en otros estados del país. Aplica esto de que al que tiene más se le da más, y al que no está invirtiendo, al que no está metiendo usuarios, al que sigue creyendo que promover la lectura es leer en las plazas, en voz alta y lucirse, y no formar lectores realmente, entonces vamos a seguir en la escasez. Por eso es hora de que todos realmente hagamos equipo y demos la cruzada por nuestras bibliotecas públicas. Antes que el mensaje, el reconocimiento. Quienes crecimos en bibliotecas, quienes corríamos de la casa a las bibliotecas, no solo para hacer la tarea, sino para leer los tomos rojos de chispa, para hacer los experimentos del tío Bolita, para estar atentos a qué talleres venían en mis vacaciones en la biblioteca, para platicar con las bibliotecarias, para convertirnos en amigos de la sala infantil. Quienes crecimos en las bibliotecas, les debemos mucho a los bibliotecarios. Y seguimos en este país donde el bibliotecario no tiene sueldo de profesor, no tiene sueldo de un asesor técnico pedagógico, ni un reconocimiento. Creo que el 2020 y el 2021 y el 2022 tienen que ser años de la revalorización nacional de los bibliotecarios. Nosotros como coordinadores de biblioteca somos aves de paso. Dejaremos de ser coordinadores y volveremos a ser ciudadanos, padres de familia. Y los bibliotecarios seguirán ahí, dando la lucha. Por eso es tan importante que ellos también hagan valer el orgullo de ser bibliotecarios. Que ellos, muchos de ellos que han pasado 20, 25, 30 años cuidando la biblioteca de su comunidad, sepan que no están solos, que realmente la Dirección General de Bibliotecas, las coordinaciones estatales y muchos que pasamos por ustedes, somos muy conscientes de toda su pasión, de toda su energía. Y créanme, no es un esfuerzo inadvertido. Estamos revalorando y estamos caminando junto con ustedes porque eso es lo que debería ser desde hace muchos años. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!